Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Es posible hackear la vida? Primero pensemos en todas las actividades que la vida contiene. Pensar, amar, hacer cosas, construir, crear, hacer negocios, compartir ideas. Todas estas actividades se pueden ejecutar de diferente forma. Hay más de un camino para llegar al objetivo en cada una de ellas. Esto quiere decir que ante nosotros no tenemos rutas preestablecidas. Quiere decir que tenemos una serie de opciones que vamos a elegir de acuerdo a las circunstancias. Pensemos en un camino como pensamos en un color. Y de forma más práctica, pensemos en el color rojo. El color rojo existe en la medida que el amor y el arte existen. Son cosas que percibimos. Pero no es algo concreto. No hay un solo color rojo. Lo que tenemos frente a nosotros es un espectro infinito de colores rojos. Tenemos tonalidades que escogemos a voluntad. Si voy a organizar un evento TEDx, voy a escoger el color rojo TED para el logo. Si voy a comprar un nuevo automóvil, probablemente el color rojo que elija para él será diferente. Y esto no significa que un color rojo sea mejor que otro. Son simplemente diferentes. Lo mismo ocurre con los caminos. No vamos a hablar de caminos buenos o caminos malos. Vamos a hablar de caminos que nos permiten llegar de una forma o de otra a nuestro objetivo. Hackear es optimizar. Hackear es retar lo que tenemos enfrente y hacernos preguntas en el estilo ¿Qué pasa si uso este color rojo? ¿Qué pasa si mejor uso esta tonalidad? ¿Qué pasa si cambio de color? Hackear la vida es optimizar nuestra existencia. Hackear la vida es algo que tenemos que intentar hacer de forma natural a través de diferentes estrategias y técnicas. ¿Cómo vamos a hackear la vida? Vamos a empezar por silenciar lo que es el aplauso inmediato, la validación instantánea. La validación instantánea es una adicción artificial al aplauso en el momento. Y esto es peligroso porque nos desenfoca de lo más importante, el largo plazo. La validación instantánea es emocionarnos y aplaudir por la obtención del título universitario. Cuando en el largo plazo lo más importante debe ser aquello que creamos para el mundo, en parte gracias a la experiencia universitaria a la que nos expusimos. Hay una gran diferencia. El aplauso inmediato celebra la obtención de un gran empleo, cuando lo que debemos celebrar es aquello con lo que vamos a contribuir a nuestro mundo en el largo plazo. El largo plazo es fundamental, es una condición necesaria para hackear la vida. El largo plazo ocurre en situaciones como Einstein al terminar de escribir su primer gran artículo revolucionario. Einstein no recibió el premio Nobel al momento de poner el punto final en ese artículo. Kennedy no recibió la gloria al momento de terminar su famoso discurso para el lanzamiento del programa espacial norteamericano. Tuvieron que pasar muchos años. La gloria está en el largo plazo. Y tenemos que enfocarnos en él. Para ello necesitamos combatir la validación instantánea. Tenemos que combatirla, tenemos que silenciarla. ¿Cómo hackear la vida? Otra forma es a través de copiar el nivel superior. En toda circunstancia, en toda situación personal, profesional, romántica, en cualquiera, existen tres niveles. Tres niveles fundamentales de conciencia, tres niveles fundamentales de entendimiento. El nivel inferior, el nivel en el que nos encontramos y el superior. Es fácil de entender que el nivel inferior, pues es inferior por alguna razón y no le prestamos mucha atención. No hay tanto problema ahí. Sin embargo, la gran dificultad viene en el nivel en el que nos encontramos. Porque es ahí donde está la gente que amamos, la gente que queremos, la gente con la que convivimos. Y caemos en el gran error de poner como sinónimo el hecho de amar y querer con seguir y obedecer. Deben de ser cosas aisladas. Amemos a nuestra familia, querramos a nuestros amigos, estimemos a nuestros colegas. Pero no tenemos que hacerles caso. No tenemos que ponerles atención. Y esto es drástico, pero es la única forma comprobada de subir de nivel. Tenemos que poner atención a quienes están haciendo las cosas trascendentales allá arriba. Una vez que llegamos a ese nivel, una vez que nos permitimos acceder a esas ideas y abarcar esto de forma integral, de forma holística, vamos a entender que esas personas están lejos de ser perfectas. Lo que están haciendo son cosas audaces. Y son audaces para nosotros porque nosotros no las hacemos. Para ellos son rutina. Debemos devolver la audacia una rutina en nuestra vida. Copiar el nivel superior es algo que todas las personas que admiramos y que nos inspiran hacen. Siempre que llegamos a ese nivel superior, hay otro. Siempre hay alguien más a quien admirar. Siempre hay alguien más que nos inspire. El gran truco es ignorar nuestro nivel y el nivel inferior. Y enfocarnos en copiar lo que la gente trascendental está haciendo. Y es complicado porque el mundo tarda en reconocer su obra. Mucho. Primero porque tienen que correr tras de ellos, van adelante, van a la vanguardia. Primero tienen que correr y alcanzarlos, luego seguirlos y luego permitirse entender su obra. Es complicado. Una forma efectiva para hackear la vida es copiando descaradamente las mejores prácticas del nivel superior en el que sea que queramos insertarnos. ¿Cómo hackear la vida? Otra idea es a través de permitirnos visualizar la audacia que está en nosotros. somos audaces genéticamente y lo vamos limitando, lo vamos disminuyendo. ¿Cómo poder comprobar esto? No es natural estar de pie, estar erguido, estar en posición vertical. Es todo un reto de la física. Véanlo. El área sobre la que estoy sosteniendo la estructura ósea es la pequeña área de los pies. Es más cómodo estar en nuestras cuatro extremidades gateando. Es seguro. Es lo que aprendemos a hacer primero. Y sin embargo nuestra biología nos empuja a caminar, a movernos así. Y lo logramos. Esto comprueba que venimos preparados para ser audaces. Pero tenemos que ser audaces sistemáticamente. Si ya hacemos algo audaz, hay que hacer otra cosa audaz y retomarlo con el punto de volverlo rutina. Necesitamos ser audaces sistemáticamente. Tanto que sea segunda naturaleza. Tanto que sea parte inherente a nuestra personalidad. Tres puntos, tres ideas sobre cómo hackear la vida. Silenciando la validación instantánea. Copiando el nivel superior. Y, sobre todo, siendo audaces. Venimos preparados para ser audaces. Nuestra biología, nuestro espíritu, nuestra alma nos lo dice. Tenemos, entonces, que ser audaces. Y serlo ahora. La pregunta. ¿Es posible hackear la vida? Sí. Es posible. Todos, todos podemos hackear la vida. Aplausos. 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 Aplausos.